El Giro de Italia 2020 De la cual, bueno, aquí en la simulación que estamos realizando La victoria fue para Gerón en Zomas Basano de Igrappa Con subida y terminación en Madonna de Campiglio Hoy tenemos, bueno, ahí estamos viendo las clasificaciones generales también Y luego veremos las individuales de fondo En pantalla Recordarles que hoy estamos haciendo la etapa 18 Que precisamente se ha realizado en el jueves Ya hoy, hoy todavía es jueves cuando estamos grabando esto Entre Pinzolo y Languidi Cancano Llegada A Los Dalomitas Y subiendo la mítica Cumbre El paso del Estelvio De 24,8 kilómetros 7,4% Sus rampas De media 2.746 metros de altitud Pero la acompañan al Estelvio Tres puertos más La terminación, evidentemente Que finaliza a 1968 metros de altura Torre Ifraele 9 kilómetros 6,8% Ahí tenemos la altimetría Y las dos del comienzo Una de segunda categoría Campo Carlo Magno 14,2 kilómetros 5,8% 1.679 metros de altitud Y a 1.674 metros de altitud Con una longitud de 8,6 kilómetros Y unas rampas De media Del 8,9% Este puerto O este paso De primera categoría Llamado Paso di Castrini Bueno pues Una etapa En la vida real De las más bonitas Que he visto En los últimos tiempos Emocionante Interesante Y bueno Ahí tenemos un ruido de fondo El micrófono Bueno Decía Y con cambios importantes además Hoy Después de 17 días Vistiendo el Mayotte O la Maglia Rosa Bueno pues Hoy Yo Almeida Ha perdido esa primera posición Pero no está nada mal O sea 22 años Primer año Como profesional Y vistiendo la Maglia Rosa Pues ya lo ven Durante 17 días Su primera Digamos Grande De tres semanas Siempre había corrido Pruebas hasta de 12 días Hoy la victoria Ha sido para uno de los hombres Del Sunway Y yo creo que va a haber Ahí Algo No sé Va a haber una pelea interesante ¿No? Entre Kelder Mann Wiko Kelder Mann Y Jay Hindley Otro australiano Que Que ya ha saboreado Las miles de la Las mieles Perdón De la victoria En este giro Connor Ruiz ayer Hoy Hindley Y bueno Que Ha empleado Seis horas Tres minutos Tres segundos Y que ha entrado En el mismo tiempo Que Joke Ganjar Teo Teo El hombre Del Ineos Que Pello Bilbao Ha hecho una etapa Fantástica Que Jakob Fulsan Bueno pues Ha recuperado Estaba prácticamente Medio adormilado En todo el giro Hoy le hemos visto Trabajar y funcionar Muy bien Wiko Kelder Mann Que no ha podido Seguir el ritmo De De Jay Hindley Pero que aún así Le ha servido Para ser Líder ya De la general Patrick Conrad Que ha entrado En sexta posición Joel Meyda En séptima Vicenzo Nival Y en octava Decir que Joel Meyda Ha quedado A cuatro Cuatro minutos Cincuenta y un segundos De lo que ha sido El ganador de la etapa Que ha sido Jan Hindley Y bueno Luego en el puesto nueve Germán Peisteiner Y en el puesto diez Fausto Magnada Bueno pues aquí En el juego Estábamos liándonos Con lo que ha sido La etapa En la vida real Y bueno En el juego Ya ven que hemos conseguido Meter a Víctor de la parte En la escapada Y hemos conseguido Con Víctor de la parte Puntuar En los dos primeros En las dos primeras cuotas Ese de primera Y esa de segunda Llevándonos el máximo De puntos Ahora tenemos Bueno pues El sprint especial Que también lo vamos a competir Porque Siempre decimos O sea todavía estamos Ahí en la clasificación En el puesto Nueve Y bueno Y la cuestión es Seguir sumando Y seguir sumando Va a ser imposible Alcanzar la Peter Sagan Pero Bueno Mientras haya carrera Hay que Hay que pelearlo todo Decíamos que La clasificación general Bueno pues ha quedado Wiko Kelderman En primer lugar Del Sunwet A doce segundos Su compañero Jai Hilder Jai Hilder Que cosa no Los dos Sunwet Que es El equipo más fuerte De esta edición Del giro Jai Hilder Jai Hilder Jai Hilder Interpelea Lucha Y queda una etapa Llana Para los sprinters Después tenemos Otra etapa de montaña Y la terminación La etapa 21 Con la crono ¿No? Joel Meida Que se queda 2.16 Bueno pues Quinta posición Jakok Fuglasan En sexta posición Patrick Conra En séptima Vicenzo Nymali En octava Fausto Masnada En novena Y en décima Rafal Maika Bueno pues ya ven Que cambios Que hay pelea Que hay lucha Que es lo que va a pasar Dentro del Sunwet Hilder Peleará Con Kelderman ¿Qué es lo que ocurrirá? No sé ¿Qué es lo que ustedes piensan Que puede pasar? Den su opinión Ahí en la caja De comentarios Y bueno Sería interesante El poder Bueno pues Debatir todas las ideas ¿No? O por lo menos Conocer Que es lo que ustedes Opinan al respecto Pero decíamos Yo creo que la emoción Está servida Y más allá De los pocos alicientes Que ha tenido este giro Por las grandes ausencias Y quizá también Por la mala suerte Que han tenido Muchos de los favoritos Pues no estaba brillando ¿No? Como uno O sea Ha estado divertido Bien entretenido Pero no con ese brillo Que normalmente tiene el giro Y la etapa de hoy Pues bueno Ha sido Para mí impresionante Yo no la he podido ver En vivo He visto Bueno pues luego En diferido Y la verdad Que la he gozado ¿No? A mí por lo menos Me ha entretenido Y me ha gustado muchísimo Pero bueno Lo que decíamos Ahí está ahora servida La En bandeja Bueno pues Pues La posibilidad De pensar Qué es lo que va a pasar ¿No? Con Con Kelderman Y con Y con Hidley No sé si las órdenes de equipo Serán bueno Que no peleen Y que Y que lo gane el mejor O O darle a Kelderman Como jefe de filas Pues bueno Prácticamente la victoria No pelearse La verdad Bueno pues ahí estamos Supuestamente Esto iba a ser El Stelvio Este puerto De De categoría especial En el cual Bueno pues ya han visto Que también Hemos pasado En primera posición Con lo cual Bueno pues Pues hemos conseguido Una ventaja En puntos Importantísima Acá tenemos Bueno pues Dos puertos de primera Prácticamente encadenados Esto no es así En la vida real Pero bueno Como decíamos Es lo más Simil Que hemos podido encontrar Y bueno Y aquí ya ven Que también Seguíamos Marcando un ritmo fuerte Para intentar también Bueno pues Pasar Precisamente por Por esta cota Bueno pues en primera En primera posición Y seguir sumando De esta manera pues Pues puntos Que yo creo Que nos van a dar Ya prácticamente El maillot De la montaña De una manera Definitiva Y rotunda Bueno pues ahí está Víctor de la parte Haciendo Su parte Precisamente Peleando Bueno pues Esta altura Y ahora Nos vamos con Zacarín Vamos a ver Que Que tal va No hay que descuidarlo Mucho Ya sabemos Como nos la gasta La IA Y bueno Vamos a intentar Entrar en En puntos No sé si lo vamos A poder conseguir Creo que queda Me parece que Creo que un punto En juego Así que lo vamos A pelear Y bueno Ahí está Tony Galopan Que se había metido En la escapada Para pelearle A Víctor de la parte Pero que no No ha habido forma Bueno pues aquí Ya estamos Realizando Lo que es La última subida Intenté Bueno pues Marcar Un poco Hacer un poco De hueco Y ver Como reaccionaban Atrás La verdad es que Nosotros íbamos Bien cargados De gel Nuestra condición Ya ven que era buena No excelente Pero si buena Y bueno Yo me veía Con posibilidades De De poder Quizá dar Bueno pues Un meneo A los favoritos Y Una sacudida Y quizá Bueno pues Conseguir Un tiempo Que Que me permitiese Tomar ya Esas últimas rampas Con tranquilidad Y poder Pues bueno Cumplir con el objetivo Que nos marcaba el juego Que era ganar la etapa Íbamos alcanzando A los A los escapados A la cabeza de carrera Teníamos a Víctor De la parte Bueno pues Justo ahí Delante nuestro Atrás Era difícil Zomas iba Iba apretando López iba lanzando Ataques Con lo cual Aceleraba también La marcha De los favoritos Estaba Chris Que era nuestro Dolor de cabeza Jace Y bueno La verdad que Que lo veíamos Francamente difícil Estábamos viendo Como gastábamos Nuestro gel Y no estábamos Consiguiendo la ventaja Que queríamos Ellos van Sinceramente Muy fuertes Con Zacarín Es muy difícil Plantarles cara Y aquí Bueno pues Ya lo ven Que prácticamente Estamos ya Dando alcance A A la cabeza de carrera Y ahí ya Nos habían alcanzado Pues bueno Nibali Ahí lo tienen Nibali Zomas Miguel Ángel López Jace Chris Chris Y en cualquier momento Pues iban a apretar Iban a Acelerar el ritmo Y nos iban a dejar Plantados Como Están viendo Ahora mismo Perdón pero Tengo la garganta Totalmente seca Y A estas horas No quiero hacer publicidad Pero una Coca-Cola Está De maravilla Bueno pues Ahí tenemos a López Lo que decíamos Zomas Todavía ahí aguantando Pero en cualquier momento Va a pegar el El tirón Nosotros íbamos ahí Suplicando Prácticamente Diciendo que no arranquen Que no tiren Porque en el momento Que lo hiciese Nosotros no íbamos a poder Mantener ese ritmo Ahí se da López Se lanza al ataque Zomas Le sigue Jace También Y bueno Y el resto Pues muy bien No irán Porque Son los únicos Que Que nos han pasado Nibali López Zomas Y Jace Vemos que Le llevamos Una cierta ventaja A Chris Witt No vamos tan Sobros de gel Pero a este ritmo Bueno pues ya ven Que el desgaste Es poco Pero tampoco Podemos reducir mucho Porque nos daría alcance Y la verdad Que mi pelea Después de ver Que no Que no vamos a poder Sinceramente Ganar la etapa Pues bueno Nuestra lucha es Mantener ese cuarto puesto En la general Y bueno Plantarle cara a Chris Witt Y que no nos Recorte Esa ventaja Que llevamos Bueno ya saben Que uno de los objetivos Que nos habíamos marcado Cuando comenzamos Este giro Era pelear El top 5 Con Zachary Si conseguimos Podium Pues mucho mejor Por lo tanto Cuando vemos Que en una partida Ya no podemos Ganar etapa Que ya lo tenemos Como muy difícil Bueno pues Sinceramente La vista se nos va A Chris Witt Que es Digamos El mayor Peligro que tenemos Para Para no poder Conseguir Ese cuarto puesto Aunque algunos me dirán Bueno pero puedes conseguir El quinto Si pero mejor Un cuarto que un quinto Bueno pues aquí Estamos llegando Ya ven que Nibale Y Jace No iban tampoco Muy sobrados Y aquí bueno Aparece Chris Witt Y tenemos al final Que dar un apretón Y hacer sprint Para poder Pasar por delante De él Conseguimos el mismo tiempo Que Chris Witt Pero bueno Pasamos Pues nosotros Entramos en quinta posición En el en sexta Kelderman ya Un poco más Rezagado En tiempo Bueno pues ya ven Que Zomas otra vez Gana la etapa Dos etapas seguidas Intratable Maglia Rosa Bueno y en la montaña Impresionante la etapa Hoy de De Víctor de la Parte Afianzando El liderazgo En esta clasificación De la montaña Como decíamos Y bueno Consiguiendo la máxima puntuación En ese puerto de primera En ese puerto de segunda El de categoría especial Y en el Siguiente También de primera categoría Siendo primero En todos sus pasos O sea se ha llevado Prácticamente Digamos las máximas puntuaciones En juego En todos los puertos Menos En la llegada Que evidentemente No No ha llegado No ha ganado Por lo tanto No ha sumado Los puntos De Que estaban en juego Pero aún así Fantástico Lo que ha hecho Víctor de la Parte Y encima Para más Ganando también El sprint especial En equipo Seguimos estos Y en la combatividad Bueno pues Víctor de la Parte Es quien comanda Esta clasificación Gente Hasta aquí Ha dado de sí Esta fantástica Etapa 18 En la vida real Un etapón Divertida Entretenida Y aquí en el juego Pues también Lo mismo Divertido y entretenido Mañana volvemos con más Cuídense Pórtense bien Y sean muy Pero que muy felices Falta poco para ir terminando Este giro No se lo pierdan